El rectángulo redondeado es un objeto interactivo y tiene muchísimos atajos de teclado. Nos dirigimos a la barra de herramientas y seleccionamos esta herramienta con un solo clic. Para crearla tenemos varios métodos. Vamos con el primero, clic y arrastrar. Si presiono la barra espaciadora puedo moverme por el documento. Si presiono la tecla de Shift al mismo tiempo, Shift, clic y arrastrar, puedo reducir en tamaño o aumentar en tamaño. Voy a soltar el mouse y después el teclado. Vamos con la segunda forma y es utilizando este tajo de teclado, Alt y Shift al mismo tiempo, para que crezca desde el centro hacia un costado o hacia afuera. Y si presiono la barra espaciadora pasa exactamente lo mismo. Suelto el mouse, después el teclado y ahora voy a borrar este objeto. Y la tercera forma es dando un clic y aquí puedo especificar el ancho y el alto al mismo, por ejemplo 5x5cm y con un radio de esquina de 5mm damos clic en OK. En este momento lo que vamos a hacer es trabajar con la herramienta de selección y en el panel de control le vamos a cambiar de color. Si te das cuenta acá arriba yo puedo tranquilamente trabajar con esos vértices interactivos. En el video que acompaña la descripción te explico con más detenimiento cómo trabajar esto, con la herramienta de selección y con la herramienta de selección directa que también me gusta muchísimo. A la par puedes hacer esto, clic y arrastrar a seleccionar los objetos, te vas aquí a la esquina y puedes tranquilamente cambiar la esquina que tú necesites. Ok, voy a quedarme con la herramienta de selección y también una vez que está creado el objeto, en la parte superior, asimismo puedes trabajar con el panel de transformar. Si activas la cadenita puedes aumentar de tamaño, por ejemplo a 9x9cm, puedes asimismo rotar este objeto como lo necesites, CTRL-Z, voy a activar de nuevo el panel de transformar y asimismo lo puedes proyectar de acuerdo a la necesidad. Voy a poner aquí CTRL-Z otra vez. Asimismo como está en el panel de transformar, está en el panel de control, también lo tienes en el panel de propiedades, en la parte de la derecha es exactamente el mismo panel como funciona. Sin embargo aquí tienes dos opciones, que sería voltear de manera horizontal y aquí voltearlo de manera vertical. En la parte inferior donde tienes estos tres puntitos, automáticamente te van a salir estas nuevas opciones de propiedades que salieron a partir de la versión 2015. Aquí lo único que tienes que hacer es simplemente tratar de agrandar esto o quizás tratar de cambiar a una esquina para que lo puedas personalizar de una mejor manera. Seguimos una vez más aquí reunidos para traerte la mejor información en este curso completo que está diseñado para ti. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección. ¡Gracias!